Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres te empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas me lo creer A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse para querer Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos Me acostumbré a las caricias de tus manos Sobre el infiel y como algo sobrehumano Te imaginé y sobre un pedestal te puse para querer Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti